Nitzus Brio Nitzus Brio El asistente del Dr. Neocortex O sea Ese mal Ya Listo Alejémonos A ver Tiene mucha salud A ver, tíreme lo que quiera Tíreme lo que quiera, marica yo levado Eso, 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 vea, tíre, tíre, tíre Tíre esos maquinitas Que cada maquinita, bueno Uno no las puede remolir Simplemente las puede retroceder con remolinos Pero no las mata O con eso Ay Este juego es injusto Siempre lo he dicho Y nunca lo dejaré de decir A ver, que va a hacer, que va a hacer Ahí se la tomó Ay, ahí No me vaya Plastar maldito Frankenstein Brio Solo un jefe más Y obviamente ya sabemos Cuál es ese próximo jefe Si no No le he estado poniendo Ni un Putas de cuidado Lo que yo digo A ver Ah Que ironía Estoy en un castillo Y también estoy leyendo Dácula Ajá Sí, en serio Estoy leyendo Dácula No es que quiera leer Dácula No digo que sea un mal libro Sino que pues Estoy leyendo Dácula Para leer Ya Como que ya tenemos Dos para el bonus Bueno, sí Estoy leyendo Dácula Porque es Del colegio De la escuela Y ya saben Que a mí no me gusta Hacer las cosas Si son solamente Para la escuela Pero pues Marica Ey Y ya se activa Esta cosa Esto es un switch Y a mí No me va a engañar Marica Ya Ahora sí Y ahora aquí Coja esta Eh Bonus Parece que quieren Que uno le den el bonus Muy rápido En este nivel Pero pues sí A ver A ver Eh ¿Por qué tenemos un? A ver Espera Ah ¿Qué? Putas Acabo de hacer No importa No importa No importa Marica Muérase Muérase Que se muera Eso sí Listo Puente Y ahora puerta Y ahora puerta Y ahora sí Ahora prosiga por aquí Y ojo con el señor Muérase Hijo puta A ver A ver Ey Quedémonos aquí paraditos Y ahora por la vida A ver Ay Eso No Retroceda 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 Espérate 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 No lo estoy ajustando No lo estoy ajustando A ver Ahora sí Eh A ver Y ahora sí Prosiga por aquí Cuatro vidas Ya tenemos Ochenta vidas Ay Ay Puta 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 Eso Y Ahora sí Ahora prosiga por acá Y ya Qué buena vista Se ve Estas muchas espinas Muchas espinas ¿Saben que las espinas Son malas para la salud? Yo lo sé Por experiencia propia Bueno Gemma Uh Gema amarilla Eh Señoras y señores Logramos conseguir Dos gemas de colores Antes de terminar el juego Eh En la misma grabación Eh 50 minutos Eh Sí El gran El gran pasillo Y el gran pasillo Es un nivel especial Gemas Para estos Las gemas son plataformas Todo En este puto juego Es una plataforma Genial Sigamos Listo En este nivel No hay cajas No hay enemigos No hay nada Bueno Hay un Hay huecos Fuera de eso No hay nada Y ahora sí El doctor neocórtex Último nivel Último jefe Marica Me acomodo Me acomodo El micrófono Me acomodo El control Y ahora sí Ahora sí Eh Ojo con esa cosa Marica Eso Ojo con eso Ojo con eso Ojo con eso Al favor Al favor Con el acogito azul No vaya a pegar Con el acogito azul Pégale Pégale Tégale Tégale su rígida Tégale su rígida Muele Muele así Eh Eso A ver Ojo 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 Eh 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 Tégale Una más Marica Una más Muele así Eso es lo que le pasa Hijo de puta Feal De Crash Bandicoot Eh Y tenemos ahora nuestra novia Tauna En un globo aerostático O algo parecido Encendimos el castillo en llamas No sé por qué se encendió el castillo en llamas Pero marica Crash Bandicoot Pero marica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese fue el final, todos los créditos. Yo siempre leo los créditos, excepto si era una música muy buena cuando estoy leyendo los créditos. Si no, pues marica. Y pues bueno señoras y señores, eso ha sido todo. ¡Pero ahí! ¡Se despide! ¡Hoyitos 2008! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!